¡Hola, hola, berrillos y berrillas! Vamos aquí a ir viendo esta batalla en avance rápido. 27 turnos, nada más es de el baile del cocodrilo. Si se dan cuenta, fueron 7 turnos en los que no pasó nada. Cambio, 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 ¿no? Baile, baile, cambio, cambio. A darle al cora, cambio, 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 cambio. A conseguir gasillas de pánico, otra vez, otra vez. Otra vez el baile del coco, otra vez el baile del coco, el coco, el coco, el coco. Y ahí se acabó. Puro baile de cocodrilo, una batalla muy random. Pero esto nada más fue de intro, ¿no? Este... una batalla muy random. Pero bueno, voy a abrir esas mil lágrimas. En una de esas si me sale algo, ¿no? Alguien me dijo por ahí que le salió... ¿No? Uno de los nuevos en el de mil lágrimas. Vamos a ver si con suerte sale algo en ese de mil lágrimas. Leprechan. No puede ser. Y... Las mil lágrimas más malgastadas que pudieron haber estado, ¿no? Dos cartas que no sirven de nada, ¿no? O sea, el Leprechan es como que muy de a veces y además es muy caro, ¿no? Leprechan, eh... cuatro llaves. Mmm... no sé. Igual y subiéndolo podría llegar a estar como un B, pero... Creo que no. No aguanta tanto. Mmm... Ahí tengo para subirlo. Igual le doy dos, tres niveles. Subiría. Mmm... Más o menos. Su habilidad especial no es tan pro. Eso es lo que lo deja un poco más flojito, pero... Mmm... Podría llegar a ser... La ventaja con un B es que un B tiene mucha vida, ¿no? Esa le da mucha ventaja aquí a un variable, ¿no? Y bien, pues vamos a la ruleta. Ahí va el giro rápido después de ese decepcionante sobre de mil lágrimas porque fue bastante malis... Maletorrón, más bien. Y... The Skull. Bien, eh... Buen nivel y muy buena... Muy buen porcentaje de victorias, ¿no? 58% en... Sí, está un poco bajo de batallas, pero bastante bien. Eh... Stabi. Estaba en un nivel 8. Uff... Yo creo que lo tengo como en 6, 7. O sea, todavía no llego a ese nivel de Stabi. Giabo. Bien, bien ese Giabo. Y... Hingstling, ¿no? Eh... También abejas para todos en un nivel 8. Está bastante bien ese nivel de Hingstling. En sus, eh... Más... Sus más poderosas, ¿no? Ok. Ha tenido puras batallas en... The Flour is Lava. No sé por qué. Eh... Y esa las acabó recientemente, ¿no? Un Kira. Un Kira y pirata. Y... A ver... Eh... No tiene nada en el mapa nuevo. Nada. Nada. Nada en los mapas nuevos todavía. Pues, eh... Vamos a ver esta contra... Will Krauts... Krauts... En The Flour is Lava, ¿no? Y el otro... Otro después otro de... El piso es Lava. Y... Baby Snake. ¿Mmm? Qué raro... Qué raro inicio de... De Will Krauts. ¿No? Eh... Porque... O sea, Baby Snake sí es un tanquecito. Tiene buena vida. Tiene un buen ataque también. Pero... Como que no es un... Buen personaje para lanzar de inicio. Y... The Skull... Bueno, la ventaja es que tiene más llaves. Y empezar con Stabby... Eh... Le puede ayudar un poco, ¿no? Ahora, Baby Snake. Va a ir al... ¿No? Vino a pegarle al... Al gato. Y Cannon para deshacerse del gato. Mmm... Qué raro, ¿no? Y ya... Pobre gato. Nada más salió y se fue. No hizo absolutamente nada. Así como llegó... Se despidió. Ese gatito. Este... Así de... Ya vine... Ya... Mejor me voy. Y se... Se huyó el gato. Ahora... No sé... Eh... Está... Qué... Qué loco, ¿no? Le pega con Cannon, ¿no? Y ni siquiera se deshace de... De Stabby. Simplemente agarró y le pegó. Mmm... Aquí bien le podría pegar uno al... Al... Baby Snake. Vamos a ver... Sí, ahí va. Uno a Baby Snake. No, tampoco se va a deshacer de Baby Snake. Porque... Este... Tiene muchísima vida esta serpiente. Y... Este... Todavía tiene que ver que cuando pegue se va a recuperar, ¿no? Que es lo que hacen los zombies. Golpe y... Mmm... No sé. Creo que Baby Snake se podría acercar a pegar. Que otra vez le va a pegar al... Ah, no. Esta vez fue contra el payasito. Hasta ahí. Y... Protege a Baby Snake. Pero... Eh... Ya se despide este... Este Cannon, ¿no? 470 en un nivel... Eh... 12. Porque pues obviamente le pegó a Stabby. Y el payaso tiene 508 de... De daño. Entonces con eso se va a Cannon. Hasta ahí llegó Cannon, ¿no? Bye-bye. Y... Stabby... Al final Stabby es como que el más power, ¿no? Y tiene la ventaja en estos mapas cortos. Ya también ya se va el payasito, ¿no? En este turno ya se va el payaso. Pero... Pues... Cuando menos se... También de ahí ya te vendías al Baby Snake, ¿no? Que... Extrañamente ha estado dando vueltas. Digo, el Morty no era tan... Y lo mandó a hacer este... Perro a las brasas. Eh... Cerberus a las brasas. Pero ya, Baby Snake hasta ahí llegó, ¿no? 1. 2. Y... No te conviene tanto poner ahí a Quink. Porque pues obviamente se lo van a deshacer de un... De un toque, ¿no? Yo iría buscando... Araña, Creep. Eh... Algo para envenenar a este... A este Cerberus, ¿no? Hasta ahí llegó ese... Ese... Pobre Wink, ¿no? Un golpecito y se fue. Y... No, no se lo tires. Bien, ¿no? Tapando ahí un poco. Un B, golpecillo. Y este pues en lo que llega... Eh... Eso, Creep, ¿no? Este es... Este es este... Básico, ¿no? Que... Que llega ahí Creep. Ay, ay, ay. Se acerca con todo. Ahí se... Ahí se puso para que... Para que lo mates a este... A este Cerberus, ¿no? Y... Jiggles. Jiggles complica, ¿no? Uno... No. Así le dabas, ¿no? No. Uy, nivel 10. Casi 4 mil de vida. Está bastante... Bastante power, ¿no? Mucha vida. Por... Por... Eh... No sé. Creo que aquí... Eh... No... No entendí... Eh... Por qué... Envenenar a... A... A Canon... No, a Canon... A este... O sea... Usaste bastante mal a Creep. Porque le envenenaste ahí al... 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 Al Wink. Y el Wink estaba prácticamente muerto después de ese ataque, ¿no? Eh... Vuelves a regresar. Dos de... Dos de Canon, ¿no? O sea, tú bien le podrías darle dos de Canon, ¿no? Cerberus, pero... Mira, tiene que dar toda la vuelta. Ahí tienes una desventaja. Y mira, si Canon le daba dos... Ahí donde estaba exactamente Cerberus... Iba a quedar... Igual, ¿no? O sea... No había ningún cambio. Este... Pobre Torito. Y Cerberus... Dijo, no te voy a rushear el... No te voy a rushear el corazón. Vámonos por acá. Eh... Pobre. Hasta ahí llegó, ¿no? Este... Un variable. Uno. Dos. Dos a Cerberus. Y con ese también ya uno más a Cerberus. Sin embargo, es pelea de Cerberus. Y creo que te trae ventaja, ¿no? Porque obviamente te va a pegar con Jiggles. Y puede regresar al Toro o con el Toro. Ahí está. ¿No? Eh... Tus Cerberus, ¿qué nivel le estaba? Vamos a regresarle el turno. Y... Tus Cerberus, seis, ¿no? Obviamente, pues sí. Eso... Eso sí se vio reflejado. Pero de atrás no le quisiste pegar al Cerberus. Cuidaste mucho a tus Fobis. Este... Y obviamente Cerberus se acercó de a poquito y te pegó, ¿no? Aquí... Eh... Pues con Cano no le vas a hacer nada a Cerberus, ¿no? Ahí dos de riñón y se acabó, pero... No le vas a hacer nada a Cerberus porque ya se recuperó bastante. Y lo que sigue es golpes al corazón, ¿no? Porque pues... Ya te trae toda la ventaja y... Eh... Puede ir a cazar a tu canon, pero... Pues... Más fácil darle el corazón, ¿no? Te... Te despides ya de Cerberus por fin, ¿no? Uno... Y dos... Pero creo que un grave error fue... Ocupar el veneno de... De... Creep... En Morrowing y no en... En Cerberus, ¿no? O sea, tenías esa ventaja de... De... De darle el veneno a Cerberus y pegarle con... O sea, dejar ahí a un variable al final... Este... También lo podrías perder. Pero... Pero... Eh... O sea, y lo perdiste. Y... Realmente no hice ninguna batalla. Eh... Dice dramática, pero... Yo la vería muy aplastante, ¿no? Y... Eh... Pues vamos a ver este otro piso es lava. ¿Dónde... Ocupaste al Caimán? El piso es lava. Nuevamente, el piso es lava. Descul con Gatico. Esta vez él inicia. Y... Elote. Mmm... No sé. Las trampas del elote son muy predecibles. Llega a ser medianamente funcional cuando... Tapizas todo de... De... Trampas, ¿no? Bingus empezaba con Covicho y... Pues el gato se va a ir a la esquina, ¿no? Ahí está. Directo a la esquina. Trampa ahí. Está claro que ahí va a haber una trampa. Y... Covicho. Bien. Este... Pues este se va a ir al... Aquí enfrente del Covicho seguramente. Ahí está. No. Se corrió todo. Para irse a la esquina. Cachito. Cachowari. Y... Y... Mosco. Qué raro. Qué rara jugada, ¿no? Mosco. ¿Para qué pone el Mosco ahí? Si... Si bien podría haberlo llevado aquí a la esquina, ¿no? O sea... Nadie se iba a acercar. Golpe. Creo que... Bueno, si con Cannon ya terminas y te deshaces del... De... Pobre Cachowari. Y Gatico. Bien. Pues nadie te puede pegar ahí, al menos que te saque el perro de fuego. Y... No, ni el perro de fuego. Porque no alcanza. O sea... Babay Gatico. Eh... Va a ir a la esquina. Jiki. Pero está paseando esa cacerola nada más. Mira ahí. Y... Y terminó mandando al Mosco a la esquina cuando pudo haberlo mandado desde un principio. Y no lo hizo, ¿no? O sea... Lo dejó ahí. Vivir. No... No entendí por qué. Eh... Hizo este paseo raro. Uno... Otra trampa. Eh... Ahí está bien ya. Porque ya empieza a hacer muchas trampas ese. Ese elote. Y ya empieza a ser un poco complicado, ¿no? Después trampas aquí en la lava. Y con eso queda. Adiós a Renaldo. Y también adiós al helicóptero. Y ahí va a ir este... Este... Esta cacerola. ¿No? Pensaría que esa cacerola iba a ir para allá. Pero... Bueno. Mira. Tienen esta casilla de pánico totalmente libre. El Mosco la está amenazando nada más. Bátula. Y que... Y que venga el Mosco. Y se lo... Se lo shingan, ¿no? Ahí está, mira. Perfecto. Bátula. Y con eso el Mosco se tiene que acercar. ¿No? Porque pues si mata a Bátula. Va a quedar enfrente. El Ote ya amenazando a esa que... Pues esa cacerola no quiso agarrar. No entiendo por qué. Pudo haber llegado, ¿no? Y simplemente dijo, ¿no? Creep. Demasiado tarde para lanzar a Creep. Obviamente sí es para ir contra Stabby. Pero... Pero... Eh... Muy tarde, ¿no? Aquí ya adiós a la cacerola. No sé para qué la protegía. ¿No? Muy raro que estuviera protegiendo a la cacerola. Y... Pues ese Mosco no se quiere acercar. Este... Creep ya está dando toda la vuelta. Un golpe al... Creo que mala elección. Bueno, ya. Bátula para matar a Bátula. Bien, ¿no? Y así ya toma la casilla de pánico. Sin embargo, el elote se va a deshacer de ese Bátula. Y no va a pasar nada, ¿no? Porque se puede regresar, ¿no? Inclusive pudo haber puesto ahí una trampa. Cobicho. Adiós Muro. Y regresa Cobicho. ¿No? ¿No regresó Cobicho? Bien, ahí estás vendiendo a Cannon. Pero también, eh... Si se acerca a tu contrincante a deshacerse de Cannon. Pues, eh... El que se acerque para deshacerse de Cannon. Que sería el payaso. También hasta ahí llegaba, ¿no? Dijo que no. Eh... Creep hasta ahí va a llegar. El... La araña. No entiendo. O sea, ¿a quién... A quién pretende... Ocupar para... Hacerle con araña. Digo, adiós Creep. Y tienes el máximo de Phobis. Entonces no puedes... Eh... Sacar otra más para recuperar. Esa trampa está ahí bastante bien, ¿no? Porque obviamente la puede ocupar la araña en cualquier momento. Se ocupó el efecto de la araña para deshacerse del elote. Qué raro. Moco. El Moco y... No sé. Está jugando con las patas, bingus. No entiendo qué está haciendo. Este... Caimán. Pues el Caimán ya nada más viene ahí para recuperar casilla de pánico. Golpe a la araña porque se puso ahí enfrente. Cannon le va a pegar dos veces y uno más de Stabi. Y esa araña salió y se murió, eh... Pues nada más se deshizo del elote. Y cinco llaves que cuesta la araña para, este... Dos llaves que cuesta el elote. Sí fue... Sí fue un gasto bastante... Malo, ¿no? Y absurdo. Stabi ya hasta aquí llegó, ¿no? Porque igual lo podrían dejar morir envenenado. Lo podrían dejar morir, este... Quemado, ¿no? ¿Por qué? Porque el cobicho estaba prácticamente muerto. Pero bueno, sí, ya se deshizo del cobicho. Este... Y ese mosco también hasta ahí llegó, ¿no? Quemadito. Hasta ahí llegó el mosco. Y, eh... Pues aquí, pelea de moco contra caimán. Adiós al... Al moco. ¿No? Se va a morir quemado también ese moco. Uno. Y ya hay que se... Que se muera quemado, ¿no? Ya no quiso terminar porque... Ya se dio cuenta que no tenía oportunidad. También estuvo jugando bastante mal todo el tiempo. Eh... Bingus, ¿no? No entendía cómo estaba haciendo sus jugadas. No tenían tanto sentido. Pero, eh... Buena utilización, ¿no? Eh... Al final, eh... Quitar ese muro que quitaste es bastante funcional. Las trampas ahí me llegan a ser funcionales. Nadie caía en la trampa, pero... Pues, eh... Ayudan un poco. Bingus, no sé qué estaba haciendo. Realmente no entendí en ningún momento su jugada de Bingus. Y, este... Pues yo aquí tengo algunos turnos que voy respondiendo. Así es que... Vamos a ver qué... ¿Qué me hace este? Bátula para allá. Lo que quiero yo es hacerme de ese Morrowind. ¡Hijo de la! Este está cuidando... Este está cuidando a su... Eh... A su... A su Hingsling rojo, ¿no? Vamos, eh... Dándole toda la vuelta otra vez. Porque no se quiere acercar. No se quiere acercar. Que le estoy diciendo que venga, que venga. Y que no quiere. Que no quiere este. Y, eh... Ya no tiene, ¿no? Ya estamos todos con el gasto de todas nuestras llaves. Este igual lo pongo aquí arriba, ¿no? Y, este... Pues, quiero cazar a ese Morrowind, ¿no? Ahorita que se acerque y le quiera pegar al perro. Este le quiere envenenar. Y se acerque Hingsling rojo y se deshagan de mi perro. Se van a deshacer de mi perro, seguramente. De mi perro robot. Pero nada más está aquí de tanque. Y... Mmm... Pues, yo mando... Yo mando quitando a este, ¿no? Al... Al Wink. Eh... Voy a dejar este un paso atrás. Porque... 612... 635... Igual y si le anda pegando. Y no quiero que se haga del perro de fuego. Pero del perro mecánico, ese sí. Porque se lo traigo de tanque, ¿no? Y... Y así, ¿no? Obviamente lo que quiere es pegarle a mi... A mi pollo. A mi pollo descabezado. Lo que quiera hacer. Eh... Ya no tiene nada más que hacer, ¿no? Nada más va a sacar ahí algún otro hobby. El gato, algo, no sé. Y se acaba, ¿no? O sea, este... Este Hingsling rojo es el que tengo que cazar. Y lo quiero enfermar para después echarme a correr yo. Porque una vez enfermo, ya no va a poder hacer nada, ¿no? Y bien. Pues, yo aquí me despido. Hasta la próxima.